Vamos a cambiar de tema y vamos a presentar el video de cómo fue que los amigos y familiares se le dieron el último adiós al cantante Jano Fuentes. Le doy gracias a Dios por haber tenido un ángel junto a mí y sé que está por aquí merodeando todavía y después estará lleno de luz junto a Dios. Eso es lo que nos reconforta, es lo que nos tiene tranquilos y pues yo le daría un aplauso a mi hijo, un aplauso como artista que hay que conocerlo. Con un emotivo aplauso propiciado por su mamá, la señora María de Lourdes, se le dio el último adiós a Jano Fuentes, siendo sus cenizas veladas en el Panteón Jardín de los Recuerdos en Tlanepantla, Estado de México. En la sala 208 lucía una foto del querido cantante, bailarín y actor. Todos portaron vestuario blanco como signo de la luz que emanó en vida el artista. Patti Fuentes, hermana del cantante, arribó de Chicago, Illinois, horas atrás con sus cenizas. Luego de exigir se esclarezca por fin quién asesinó a Jano. Han sido los momentos más difíciles de mi vida, que viviré también, pero pues son la forma en que Dios nos dice bye, se acabó tu momento o tu misión, es la de menos. Creo que aquí lo que hemos resaltado no ha sido más que el legado que deja mi hermano. Hay un homenaje el 6 de julio, donde estaremos presentes que nos han pedido para pues manifestar todo ese último aplauso con el que se va tranquilo mi hermano. Reporto para hoy, Esmeralda Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!